El alcalde de Tototlán, Sergio Quesada Mendoza, ofreció una disculpa a Diana, una servidora pública a quien hostigó y minimizó la denuncia que ella había levantado en contra de otro servidor público por acoso y hostigamiento sexual. En un video que publicó en su página de Facebook, el presidente se disculpó sin pronunciarse sobre las peticiones que organismos han hecho para que sea destituido. El primer edil también dijo que el conflicto está siendo atendido por las autoridades correspondientes, sin especificar cuáles son estas, y reconoció que no cuenta con conocimientos técnicos ni pericia en materia de resolución de conflictos. Sin embargo, en un audio publicado por Mural se escucha que intentó disuadir a Diana de no proceder en contra del director de padrón y licencias del municipio, Efraín Martínez Íñiguez, a quien acusó desde marzo de 2020 de acosarla y hostigarla sexualmente. Además de minimizar el acoso, señalando que fuera diferente si la hubieran violado, el presidente utilizó expresiones como Así vestidita te ves hermosa, te ves guapísima, y cómo te ha de disfrutar tu marido, y qué bueno, porque al final de cuentas, el matrimonio es lo que se goza más. Diversas organizaciones como CLADEM, G10 por Jalisco y Justicia Social, Atala Apodaca, han pedido la destitución del alcalde y del director del padrón de licencias. Partidos políticos también se han pronunciado. Incluso Movimiento Ciudadano informó que propondrán en la Asamblea General Estatal que el alcalde no pueda reelegirse, ya que no representan sus valores. Por otro lado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, señaló que durante el 2020 recibió la queja 7106-2020-3, en la que la servidora pública denunció el acoso y hostigamiento, informó que las investigaciones continúan y amplió las medidas cautelares emitidas en dicha queja. Dichas medidas solicitan al personal del Pleno del Ayuntamiento de Tototlán garantizar la atención psicológica a la afectada, su movilidad laboral y acompañamiento para denunciar el delito, iniciar los procedimientos laborales y de responsabilidad a los servidores que hayan conocido del caso y hayan sido omisos. Y finalmente pidió que si el procedimiento de investigación del órgano del control interno se encuentra concluido, se inicie una nueva investigación y se examine la actuación de las y los servidores públicos involucrados. En Ocotlán, Señal Informativa, Luis Felipe García.